Sivas y Morazán de la mano con la Desco del Cacerío Los Romeros en el Cantón El Triunfo de San Francisco Gotera realizó la mañana de este lunes una campaña de limpieza y abatización Casa por Casa. Estamos realizando una campaña de limpieza y abatización junto con la Desco de esta comunidad y posteriormente se realizará la campaña de fumigación para evitar los criaderos de zancudo y el dengue, ¿verdad? Pedirle a toda la colaboración a toda la comunidad que nos apoyen, ¿verdad? Lavando los objetos con agua, limpiando sus solares, recogiendo los inservibles. Es el llamado para toda la comunidad. La campaña inició este día con la colaboración de todos los habitantes de la comunidad que desde temprano sacaron los objetos innecesarios de casa. Una campaña de limpieza donde la gente nos ha ayudado a colaborar a sacar los objetos que son inservibles, que pueden ser portadores de larvas. Entonces estamos llevando este día a cabo esa limpieza para que la gente prevenga un poquito lo que es el zancudo que ahorita ya comenzó el brote. Y aparte de eso vamos a pasar por las viviendas abatizando también las pilas, ¿verdad? Buscando el bienestar de toda la comunidad donde habitan más de mil personas se han realizado estos y otros esfuerzos para evitar enfermedades respiratorias, entre ellas la propagación de la pandemia que azote el país. Según la promotora de salud vamos a pasar fumigando de una semana a ocho días después de lo que es la abatización. Aproximadamente tenemos un porcentaje de 147 a 157 familias acá en el cantón. Con respecto al coronavirus, ¿qué medidas son las que han implementado también? Fíjense que en ese hubieron jóvenes que se tomaron a bien ellos tener un punto de sanitización acá. Fueron los jóvenes prácticamente del cantón que ellos tomaron a bien ponerse acá en el depío y qué bueno, ¿verdad? Que la comunidad se pudo organizar. Durante esta semana estarán realizando limpieza y abatización para posteriormente fumigar en todos los hogares de esta comunidad. La dirección general de la PNC coordinó el traslado de 106 personas detenidas en la subdelegación de mexicanos hasta el Centro Penal de la Unión, de quienes se rumoraba en redes sociales habían tenido nexos con nueve contagiados de COVID-19. Fueron trasladados al Centro Penal de la Unión, pero bajo la administración policial de esta delegación. Es decir, es un movimiento hasta cierto punto normal para descongestionar la cantidad de reos que tienen en esas celdas policiales. Es negativo. Con relación a si tenían o no contactos o son nexos, déjenme decirles yo en los particulares, los conozco porque es un movimiento normal para descongestionar este centro de abatolinas de esta delegación. Debido a que este establecimiento se encuentra ubicado en el municipio de Conchagua, el alcalde Jesús Medina consideró que debió haber sido notificado. Tendríamos nosotros como alcaldía municipal tener conocimiento de eso, como Comisión de Protección Civil tener conocimiento. Yo no le pido que me pidan permiso como alcalde, no pido que le pidan permiso a la Comisión de Protección Municipal para traerlo, sin embargo, hacer del conocimiento. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, el Centro Penal está en el centro de lo que es el Cantón Huiquil, un lugar densamente poblado. Donde tenemos a pocos metros tenemos el Hospital Nacional, que es visitado por cientos de personas. Entonces, para buscar aquellas medidas que vengan a proteger a todo el entorno del centro penal. Además, todas las personas que van a participar en el cuido del centro penal, llámese custodio, llámese PNC, llámese destacamento militar número 3, llámese administrativos del centro penal, van a tener contacto con el mundo exterior. Los desechos que se obtengan de este lugar, la comuna será la entidad encargada de darle tratamiento y llevarlos hasta su destino final. Y mitigar ese riesgo para la población externa. No es que los reos que estén dentro van a salir a contagiar, pero ese contacto entre PNC, DM3, custodios administrativos con el mundo exterior y el mundo interior del centro penal, es un riesgo y aunque no lo querrán más aceptar. Tendríamos que ser informados, porque nosotros ya recibimos una advertencia como alcaldía municipal, de parte de los encargados de relleno sanitario, donde nos dicen que ese tipo de desechos entran como desechos bioinfecciosos. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a, al transcurso del día, vamos a ver la situación y de lo contrario, nosotros no vamos a poder recolectar eso, porque ya tenemos una amenaza y ya nos cerraron la primera vez el relleno sanitario. Entonces, nosotros vamos a tener que, si eso es así, vamos a optar, mientras no nos dé la opción, el relleno sanitario de poder recibirnos ese desecho, nosotros no vamos a poder recolectar los desechos del centro penal. El jefe de la delegación de la Unión, Iván Rivas, también brindó su postura sobre esta opinión. Importante es el tratamiento que se le está en estos reos, como importante también es el bienestar de nuestro personal que está en primera mano custodiando estos reos. Con relación a los reos, la alimentación está garantizada. Aquí no debe venir ningún familiar, no hay por qué. Venga un familiar a dejar la alimentación, la alimentación está garantizada por las instituciones de gobierno, por el gobierno central. En cuanto a otras coordinaciones, la verdad que fue una situación muy rápida, o sea, entonces estamos en este proceso de hacer los cambios y notificaciones e informar de la distancia correspondiente para mejor coordinar el trabajo con esta situación. Es decir, estamos pendientes de coordinar con la alcaldía, si se ha coordinado con lo básico, con el sistema básico de salud, por ejemplo, ya está coordinado, y son otras cosas las que tenemos que decirle ya, tanto nosotros como policía. Al cierre de esta nota no se pudo constatar lo publicado en redes sociales, pero sin importar la veracidad de esta información, no cabe duda que la adecuada coordinación entre las partes involucradas garantizará una mayor seguridad de la población. Ven a saborear los mejores platillos en el Cochabomba, disfruta de su exquisita costilla de cerdo y carne a la plancha. Tenemos todo tipo de bebidas frías y calientes y el mejor ambiente amigable y seguro, con exclusiva área VIP y aire acondicionado. Y por supuesto que si vas de paso, contamos con autoservicio, atendiéndote de 10 de la mañana hasta el amanecer. Te esperamos frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. No aceptes imitaciones. El Cochabomba, el único coche del sabor en Usulután.